175.603 personas son las habilitadas en Barranca Bermeja para votar este 27 de octubre a Alcaldía, Gobernación y Juntas Administradoras Locales. En Comité de Seguimiento Electoral se socializó con autoridades y representantes de partidos y movimientos políticos los datos determinantes para estos comicios. 525 mesas serán instaladas para estas elecciones, 63 puestos de votación serán distribuidos, 53 en la zona urbana de Barranca Bermeja, 9 en zona rural y 1 en el centro penitenciario. De igual forma, ya vienen siendo notificados los ciudadanos que deberán asumir el rol de jurados de votación. 3.780 son los ciudadanos seleccionados para tal fin, los cuales serán capacitados durante las próximas semanas para cumplir con el requisito. Cabe anotar que 16 puntos de votación de Barranca Bermeja contarán con sistema biométrico de verificación de huella para agilizar el ejercicio electoral y garantizar transparencia en el proceso.